Bueno pues estamos aquí un día más en el canal chicos, chicas, bienvenidos a la serie y al episodio siguiente, vamos a seguir chicos con el capítulo 53 Estamos en Argonia, si no me equivoco, aquí lo dejamos, vamos a... lo primero a echar un ojo al pote porque ya sabéis metimos aquí una mezcla, ¿no? Que eran de tres ingredientes para fabricar más que nada la espada metalíquida, como veis ya está hecha, ¿vale? He andado un poco, evidentemente antes de empezar este capítulo para ahorrar tiempo más que nada, ¿vale? Y ya pues esté con nosotros, como veis, aquí veis, espada metalíquida, vale, llevaba tiempo detrás de esta espada, ¿eh? Porque es muy potente chicos, no obstante la descripción de este mismo capítulo también os dejaré lo que necesitáis, por si no os acordáis, ¿no? De lo que metimos en el pote, pues aún así lo podéis mirar en el capítulo anterior, pero bueno, más fácil ahora sería pulsar en la descripción y ya está, y ahí lo veis, ¿vale? En este mismo instante chicos, los tres ingredientes, pero bueno, vale, hemos sacado un ingrediente bastante potente, espada potente La penúltima, para Riku ¿Qué? No sé si es también empuñable para, me parece que sí, sí, para Angelo, vale, bueno, pero es más efectiva para Riku, le sube más Le sube 18 puntos, vale, vamos a meterla por A ver Vamos a intercambiarla por, eh, esta, vale Comentaros que esta espada también es muy útil, muy práctica para matar a los limos metálicos ¿Por qué? Bueno, porque esta espada nunca falla Como su nombre dice, pues es de metal y A los limos viene de perlas, porque nunca falla Y siempre causa entre 1 y 2 puntos, ¿vale? Sería cojonudo que ya, pues, causaríamos el daño normal En un simple golpe para matarlos el... De la forma más fácil a estos limos, pero no No se puede, chicos Y aún así Bueno, causaremos esto Entre 1 punto y 2, ¿vale? Obviamente Conviene mejor, como siempre, utilizar técnicas más directas contra ellos, ¿no? Como el, puede ser el ataque ejecutor O el hacha El asalto del trueno para Riku, ¿vale? En este caso Con lo cual Bueno, hecho esto Vamos a dirigirnos De nuevo A ver, con la piedra A un sitio donde ya estuvimos antes Vamos a intentar, como veis en el título, chicos Ganar la última competición, ¿vale? Que es el rango S, la arena El rango altamente difícil Extremadamente difícil Si no tenemos a unos monstruos conocidos Bueno, que sean competentes, ¿vale? Vamos a ver Vamos a dirigirnos al sitio donde Estaban las runas tenebrosas Allí está Petro Os voy a hablar ahora de los super monstruos conocidos O las fusiones de los monstruos, ¿vale? Que ya va siendo hora Dicho a las fusiones Pues solamente se pueden hacer Bueno, metiendo a tres tipos de Monstruos conocidos específicos, ¿vale? En el equipo Vamos a ver ¿Dónde estaba Petro? Estaba Sí, por aquí En esta isla, ¿vale? Creo que la vimos, ¿verdad? Pero no llegamos a A luchar con él Bueno A ver Creo que es esta isla de aquí Vamos a ver Ahí Aquí es Vale Aquí, por cierto Teníamos a Sí, a otro A un troll Vamos a matarlo, ¿no? Para que veáis Más o menos las estáísticas Que tiene este tipo, chicos No es necesario que lo capturéis Pero Vamos, que lo venzáis Pero Simplemente para que lo veáis, ¿no? Qué tipo de Estadísticas tiene este bicho Que es bueno Es muy útil, ¿vale? Y seguramente no cuesta vencerlo Ya sabéis por Las estadísticas que Tenemos ahora Pero, joder Aún así da miedo, ¿eh? Qué miedo, tío De bicho Vale Venga Venga, nos ponemos un poco Y a por él Vamos a ver Madre mía Troll Qué miedo me das, tío Qué miedo, por Dios Vale Troll patrullero Muy bien Empezamos Ándale fuerte Vamos a ver Jessica, como siempre La pandereta Vale Y Angelo, pues Ataque simple No Esto queda Flamijera Vale Uf Quita bastante, ¿eh? Hostia, tío Madre mía 308 Qué pasada, tío Sus golpes También son Joder Potentes, ¿eh? Vamos a ver Doble potencia Riku Vale Para quitar El doble Vamos a ver Lo que aguanta El engendro del mal este Vale Vale, pero Ataca después, tío Ahora es cuando Debes atacar Riku Joder Bueno Tiene vida, ¿eh? No ya se aguanta, tío No sé si tiene más de mil Creo que sí Más de mil Pero Tampoco ya le debe quedar mucho Vamos a ver A ver ahora Jessica Hazte doble Vale Y Angelo Esto A ver Madre mía, tío A la troll Ahí lo llevas A tu cueva Vale No, deja pieza de oro Muy bien Ya tenemos Bueno, las estadísticas Destaca mucho en vida Ya veis Tiene el tope No se puede aumentar a más Ataque También destaca bastante Pero Sus puntos débiles Como veis Es defensa y agilidad Vale, no tiene nada Prácticamente A comparación de otros Pero Sí, se puede decir Que es un monstruo Bastante útil Porque encima Suele atacar con golpes críticos No suele hacer Golpes críticos ¿No? Así que vamos a cambiarlo Por este Espanto Vale Ahora vente conmigo Troll Vamos a Hacer cosas malas juntos Vamos a ver Vamos a Por aquí Debe estar Petro ya Si no sale Que es posible Ah no, mira Ahí está Vale, vale Si no sale a vosotros Intentad volver de noche Chicos, vale Pero Si os sale Pues nada A por él De cabeza Ahí está el cofre Que ya abrimos A ver Petro Me acerco a ti, vale No me machaques Gracias Artesano Petro Muy bien Pues venga Mima operación Vamos a ver Vale Vale A este hay que meterle buenas dosis de debilitación, eh Porque tiene defensa El capullo Vale Pero es más fácil Que Joder Super fácil Tío Encima Riku Con doble potencia Madre mía Lo va a petar En un momento Tío Vamos a ver Muerto Vale Sencillo, ¿verdad? Pues sí, evidentemente ya Estos tipos no cuestan mucho Pero En fin La combinación que vamos a hacer ahora Va a ser Vamos Mortal, chicos Vale, bueno Aquí veis las estadísticas Es bueno, eh Realmente Ataque casi 300 Defensa 250 Agilidad 100 Vida 560 Vale, ven, camente conmigo Vamos a cambiarlo por A ver ¿Por quién? Por Brontes Por el Cíclope Sí, vale, venga Bueno A ver Si ahora disponéis de Aparte de Petro, ¿no? Pues de Bloke Y Oroman Ya disponemos de Bueno, un tipo de monstruo Muy fuerte, chicos Muy potente, ¿vale? Si metemos a esos tres En el mismo equipo Es decir, a Bloke A Oroman Y a este A Petro, pues Ya podemos hacer una fusión Entre los tres Vale Que sea un tipo de monstruo Mucho mejor Que era Mazin Si no me equivoco, ¿vale? Ahora lo veremos Vamos a combatir con ellos Para que lo veáis A ver Oroman Y finalmente ¿Dónde está? A ver En el equipo 2 Nada, vale Vamos a cambiarlo Vale Petro Bueno, pues Bueno, ahí veis La descripción de arriba, ¿no? Equipo A Oh, mis tres golems Vemos la Las habilidades que tiene Las cualidades Ataques mortales Y otras cualidades Y habilidades Golemator Golemator Eso quiere decir Que podemos hacer una fusión Con los tres, ¿vale? Y salga ese tipo No sé si era golemator O Mazin Creo que era Mazin Pero enseguida lo Sabremos Vamos a ver Veréis Este tipo es mortal, ¿eh? Este tipo Es, vamos Conquista al mundo, tío Equipo A Vale A ver Bueno, aparecen los tres Pero Llega un punto que Mira, ahí veis A la primera, además Boila Uf Da miedo, ¿eh? Madre mía, tío Mazin Aquí le tenemos Fijad la vida que tiene El tope, prácticamente Tiene mucha defensa Muchísimo ataque Y es bestial, ¿vale? Con esto es con el que vamos a intentar ganar La última competición, ¿vale? Que seguramente sea No fácil Porque fácil no va a ser Vamos a tener que sudar bastante Y tener un poco de suerte En matar a A los tipos de cada ronda Pero sí, con este Es factible que podamos ganarla A ver, hijos míos Deja de atacarme ¿Vale? Mira, mira Uf Madre mía, tío Venga, abandonamos Y ya que estamos Los matamos Venga, vamos a ver Venga A vuestra cueva, bichos No, no pidas refuerzos Tío ¡Jo, tío! Tío Vale, a por él Vamos, pajarraco, muérete Moríos Bien Bueno, vale, pues Vamos a dirigirlo ya así Al arena, chicos, ¿vale? Comentaros también que Bueno, hay otros tipos de monstruos Que también se pueden hacer lo mismo, es decir Al capturar a tres específicos Podemos sacar otro más fuerte con la fusión, ¿vale? Pero el más fuerte Para mí siempre ha sido este, la verdad Pero bueno Creo que, por ejemplo Si capturamos a tres tipos de De pájaros voladores Salía otro, bueno, bastante potente también Al hacer la fusión La fusión, por cierto, no sale siempre, ¿vale? Sale cuando le da la gana a los A los monstruos Igual Bueno, perdemos un turno Perdemos dos O quizás lo hace la primera Como es el caso, ¿no? Que ha habido suerte y A la primera nos ha salido este, pero Aquí, pues, puede ser la clave, ¿vale? Si tardamos un poco en Bueno, si tarda, mejor dicho En hacer la fusión Pues puede ser que nos metamos en En problemas Si lo hace la primera Pues estamos de suerte Porque El combate O la ronda Está asegurada Equipo A Vale A ver ¿Qué nivel? Nivel ese Venga ¿Nos parece bien? Sí Nos parece cojonudo A pelear Vale ¿Qué tenemos? Eran fuertes estos, ¿eh? Hostia, tío Los contrincantes Vamos a ver Como relucen, tío Como relucen Me encanta el equipo este, tío En la esquina Capitaneada por Torneco Los tesoros de Talon Oh Vale, pues venga A aplastar A los tesoros Vamos a ver Vamos, equipo Ahí está Joder Como os quiero, tío A la primera Muy bien Gracias A la A ver si podéis con él ahora Hostias Vaya mordisco Pega, ¿no? Una muerte Uy Vale, pero date Brío Mazin Que si no te matan, tío Date vida En atacar Hostia puta Ahí está Vale, venga Uno menos Uno menos Venga Otro menos A ver A ver, cajita De Pandora Me quedas tú Me das aguanta, tío ¿No? Joder A hacer puñetas Muy bien Bueno ¿Cuál es la ventaja También que disponemos De esto? De tener al Supermuestro este Pues que en la siguiente ronda Aparecen los tres otra vez Y podemos volver a convocar A Mazin Con la vida al tope, ¿vale? Porque si no, imaginaos Si empezáramos con esto otra vez Con la vida que tenemos actualmente Es imposible, ¿vale? Es imposible ganar La La competición Porque ya me contaréis Con doscientos y pico de vida Que teníamos Quitando entre los enemigos Cien y ciento veinte O más incluso Pues Bueno En un par de golpes Estaríamos ya en el otro barrio Mira, otra vez, tío Joder, qué bueno Vamos, limo No tiene nada que hacer Vamos, Mazin Hostia, tío Qué dolor ¿Cuánto le he quitado? Cerca de nuevecientos, tío Madre mía Vale Vale Limo Yo que tú escapaba, ¿eh? Me ves el pedazo monstruo Que tienes delante tuya, tío Te voy a aplastar la cabeza La minicabeza que me llevas Hostia, ha aguantado Hostia, sigue aguantando ¿Qué cojones? Si te está aplastando la cabeza, tío Venga, muérete Hostia puta Aguanta más el El tipo pequeño Que los otros, tío Joder Bueno, vale La final, chicos Es fácil, ya veis Pero Ahora es cuando se complica No porque sea la final Sino porque vais a ver El enemigo que tenemos ahí Como rival Que nos puede dar Muchas Complicaciones Venga, que sí, tío No te enrolles Vale Tenemos Fijaos La de la izquierda ¿Quién es? Burbujilimo metálico Vamos a ver Ese puede Jodernos bastante, chicos Porque suele esquivar los ataques Como es habitual Encima Nuestros golpes solamente le quitan Un punto de vida Con lo cual, a ver si Lo matamos rápido A ver Venga, juntaros Eso es Va a estar chungo la cosa De matarlo Vamos a ver Con un golpe mortal Encima me duerme, tío Hostia puta Despierta, tío Ahí está Vale Ahí está Joder, tío Me ha leído el pensamiento Gracias Gracias, Mazin Qué bueno, eh Hostia, tío Vale, a ver Nos queda este capullo Que nos ataca Más de una vez por turno El esqueleto cabrón este Venga, muerto A ver, me quedas tú No creo Que los mate, ¿verdad? Esto está ya ganado Pero Hasta que no le haya muerto Es que encima nos duerme, tío Hostia puta Despierta, tío Despierta, despierta Por favor Vamos Mazin Ataque Mortal Crítico Por tus puños Lo estamos jugando Pero bien, eh Vamos, vamos, vamos Mátalo, tío Mátalo Bien Puff Hostia puta, tío Casi, eh Un par de golpes más Y no lo contamos Muy bien The winners Tenemos la Champions League De los monstruos En las copas Dale No está mal Ya no hay equipo Más alto que Que nos pueda hacer competencia No tengo palabras Pues claro, tío Ni yo tampoco las tengo La verdad No digas nada Dame el premio Y venga, ya está ¿Supones? Si quieres me voy vacío, tío Pues no Dame algo, tío ¿Qué onda está? A ver Una túnica de dragón Qué bien suena eso Vamos a ver Ah, gracias Morri Sí Champion Sí, efectivamente Venga, que sí, tío No te enrolles Dame algo Mi segundo premio A ver Vale, que nos vayamos A donde le conocimos Es decir El alto del De la arena A ver Que nos ha dejado ahí Nos ha dejado algo Como premio Vamos a ver Espero que sea valioso Morri Si no Convoco a Mazin Que te parta Las piernas Vamos a ver ¿Qué será, tío? Qué tensión, ¿no? Qué intriga ¿Qué será? ¿Qué nos ha dejado ahí? A ver Vale, está en lo alto Ahí arriba está ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? A ver, a ver, a ver Oh, una estatua, tío Hostia Oh, es nuestra, tío Hostia Qué guay, ¿no? Una condecoración A nuestro honor Qué guay Mira, Riku ¿Te gusta, tío? Mira, cógela Bueno, esto debe pesar Un quintal, tío Esto Para Wallapop Directamente Seguro que Seguro que alguien la quiere Bueno Vale, pues ya hemos acabado, chicos Ya no hay más competiciones Ya Con lo cual Quiero decir que Bueno, si queréis Buscar a más Muestros conocidos Eso corre por vuestra cuenta ¿Vale? Pero ya prácticamente No es necesario Capturarlos Para hacer competencia aquí En la arena Porque ya no hay más Más niveles Vale Así que Bueno, ahora Vamos a guardar Vamos a volver a cualquier sitio Como siempre Y dejamos ahí el episodio Chicos A ver Vamos a volver A la capilla Vale Bueno En el siguiente capítulo Ya así Seguiremos con la historia ¿Vale? Como ya dije Este capítulo era para esto Simplemente para ganar La última competición Ha habido suerte realmente Sí Yo diría que sí ¿No? Porque El burbujilimo metálico De la última ronda Es el que más cuesta Sinceramente Porque Fácilmente Si no Mazino hubiese hecho El golpe crítico Hubiese ya Habido más problemas Encima 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 el otro Gladiador Nos atacaba Dos veces por turno Y Bueno pues Se podía complicar ahí muy fácil la cosa Pero bueno Ha habido suerte Como siempre Chicos Así que bueno Un placer En este capítulo Pues mostrar Todo lo que Habéis visto Y nada más chicos Esperar el siguiente Un saludo para todos Gracias a los que me seguís Como siempre Y hasta la próxima ¡Gracias!